De esta época de fuerzas básicas, ¿alguna figura o algún ídolo que vieras tú cuando entrenabas en, no sé, tal vez tercera o segunda y que dijeras, no manches, ve quién es? ¿De rayados? Sí. O sea, que tú vieras, que ya estuvieras, por ejemplo, en el cerrito tal vez, y que vieras a alguien en la primera plantilla, en el primer equipo, y que fuera como un referente para... Pues Chuy, siempre, el cabrito. Siempre, obviamente, y siempre lo he dicho, es un ídolo para, yo creo que para todos, es un referente del club, y yo siempre lo veía y obviamente me llamaba mucho la atención, por su forma de juego, porque sabías que era la ciudad, por todo ese tipo de cosas. Obviamente por la posición, pues no lo veía, o sea, lo veía como un ídolo, pero tenía también, yo recuerdo que como yo era delantero, y yo estaba muy chico en ese entonces, siempre decía que yo era marteloto, cuando marteloto era el delantero del equipo. De hecho, me hicieron una fiesta, no me acuerdo si fueron a los tres o cuatro años, de rayado. O sea, salgo con el uniforme de rayados, mi piñata era de rayados, con balón así en un lado, y la playera decía marteloto, y el pastel, o sea, todo fue de... Temática rayada. Ajá, de rayados. Pero, te digo, siempre, yo decía que era él, pero también me identificaba mucho con Chuy, o sea, Chuy siempre decía, yo voy a llegar en algún momento, yo quiero llegar a primera división. Después ya estando en fuerzas básicas, de repente iba a los entrenamientos a ver los entrenamientos del primer equipo, y tengo fotos con Mohamed, tengo fotos con el Cabrito, tengo fotos con Toño en Paz Descanse, tengo fotos con Ricardo Martínez, o sea, con muchos jugadores, porque también me tocó, obviamente, ser aficionado.